Nos encontramos aquí en el gimnasio Legends Boxing Gym en Norwalk, California platicando con el peleador invicto de pesos super ligero Fabian TNT Maidana 15-0-11 knockouts. Fabian, se viene la pelea este próximo 28 de julio contra Andre Klimov. ¿Cómo te sientes acerca de esta pelea? Bueno, hola, buenas tardes. ¿Y todo? Bien preparado. Hicimos una buena preparación para esta pelea. Vimos videos de Andre Klimov. Bueno, va a ser una pelea dura, así que por eso nos preparamos a conciencia. Un peleador de mucha experiencia, 20 ganadas, solamente 4 perdidas, nunca lo han noqueado. Tiene peleas, esas peleas que ha perdido contra Terence Crawford, Liam Walsh, Alex Luna. Así que es un peleador que va a exigir lo máximo de tu boxeo. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, sí, la verdad que es así. Pienso igual que vos, un boxeador duro. Ha peleado muy grandes peleas, ¿no? Con boxeadores buenos, como dijiste vos, Crawford y varios más. Por eso nos preparamos muy bien y bueno, espero que salga todo bien y darle una buena pelea a todos los fans esa noche. ¿Vos pensás que con tu poder puede haber una posibilidad de que seas el primer peleador en detener a Andre Klimov? ¿Qué piensas de eso? Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que sea así, pero estamos preparados para los 10 a salto, ¿no? Nos preparamos para eso porque sabemos que Klimovic es un boxeador duro, ¿no? Aguante. Así que también estamos esperando lo mejor de él, así que por eso llegamos en las mejores condiciones para esa noche ganar esa pelea. ¿Qué se siente saber, como hemos mencionado, ser parte de una cartelera tan grande como la es Michael García contra Robert Easter? Aunque vos has sido parte de otras carteleras grandes allá en Las Vegas, peleaste en el Barclays Center también. Primera vez que peleas en el Staples Center, posiblemente sea un lleno total. ¿Qué piensas de eso? Sí, sí, la verdad que fui a ver varias peleas ahí. Bueno, es un estadio hermoso. Se llena, se llena de gente, muchos fanáticos. Está muy caliente, ¿no? Hace mucho calor ahí también. Pero, bueno, ¿no? Estamos preparando acá en Estados Unidos. Creo que no, nada, no puede sorprender, ¿no? Ya hemos peleado, como dijiste vos, en varios lugares, llenos de gente. Así que nada, a subir tranquilo esa noche y Dios quiera, tenga un buen día ese día. Andrew Klimov ha estado un poco inactivo en años recientes. Su última pelea la peleó hace un poco menos de un año. Él es un poco mayor que vos. Vos tenés la ventaja de ser menor que él. Él ya va a cumplir 36 años. ¿Piensas que en esta pelea él sea un poco más despacio que vos? ¿O pensás que sea el mismo peleador de la misma calidad? ¿Cómo cuando se enfrentó a Terence Crawford, a Alex Luna, a Liam Walsh, a Pedraza? ¿Qué piensas de eso? Bueno, ojalá, ojalá que sea ese peleador, ¿no? Nosotros estamos esperando al mejor Pimov. Ojalá que sea así, ¿no? Tiene 36 años, va a cumplir 36 años, creo. Y nada, ¿no? Es decir, está fuerte. Él está fuerte. Creo que no le va a afectar, ¿no? Por eso te digo, yo me preparé bien para esta pelea y para que venga el mejor Pimov y esa noche le demos una buena pelea a toda la gente que va a estar ahí. Fabián, algunos de los medios boxísticos han dicho que ya era tiempo de que Fabián Maidana se enfrentara a un peleador de nombre de categoría. ¿Piensas que Andrew Klimov es la persona adecuada en ese momento en tu carrera para enfrentarlo? Sí, ¿no? La gente pedía una pelea dura. Y ahí está Klimov, es un rival duro, es un rival que me va a poner a prueba, ¿no? He tenido pelea dura, pero bueno... Con Joan Pérez. Joan Pérez, he tenido como Maizonez. He tenido varios cruces, pero bueno, esta pelea va a ser una más para mí. Y bueno, acá haciendo mi carrera, marcando mi territorio también, así que vamos con todo, vamos con todo. Sin echar de menos a Andrew Klimov, le ganas convincentemente a Andrew Klimov, ¿qué es lo que vendría para Fabián Maidana después de su triunfo si ganas el 28 de julio? Bueno, primero Dios, ¿no? Ganar el 28 y bueno, después seguramente venga una peleita más dura, ¿no? Vamos a ir a buscar a algún rankeado, ¿no? Espero que esté para nosotros también el año que viene, si Dios quiere, ya ir por una unificación, algo interesante. ¿Un título regional, tal vez, primero? Sí, sí, creo que ya estoy preparado, ¿no? Tengo muy buena campaña amateur, así que hemos estado acá entrenando con todos los muchachos acá en Legend Boxing. Así que, nada, hay que esperar que pase esta pelea y seguramente van a venir cosas mejores, ¿no? En las 140 libras, dos de los campeones en este momento, Regis Progre y José Ramírez, ¿tú piensas tú que en un, digamos, en menos de dos años pudieras enfrentarte a peleadores como ellos? Sí, sí, los conozco, los conozco a los dos. Regis peleó con un amigo mío hace poco. Están fuertes, están fuertes, son boxeadores muy buenos, no son los campeones. Pero sí, en un año creo que voy a estar listo para enfrentarme con cualquiera de ellos dos. El hecho de que tu compañero de acá de gimnasio, Aneri Romero, comparte la cartelera con vos el 28 de julio representando a Argentina, ¿qué es lo que sienten ustedes saber que dos peleadores de la Argentina pelean esa misma noche? Bueno, la verdad contento, ¿no? Que también Aneri esté en la misma cartelera que yo, la verdad que nos llevamos muy bien, estamos conviviendo juntos y bueno, es una energía positiva que vamos a estar los dos en esa cartelera. Así que nada, todo el equipo, Manny Robles, Matías, todos estamos concentrados en esa pelea y nada, esperando que llegue el día, ya queda una semana y ya estamos listos. ¿A dar piñazos? ¿Estás ansioso de soltar tus puños ya de TNT? Sí. Dar el piñazo y bueno, volver para mi pueblo un mes aunque sea. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Fabián ATNT Maidana se enfrenta a André Klimov, 28 de julio, en la cartelera de Robert Easter contra Mikey García. Muchas gracias, Fabián. Suerte. Gracias a ti. Gracias.